Buenos días amigos de Miami, amigos de América. Hoy vengo a tratar sobre el tema de las soluciones cuánticas para empresas. Quiero que sepan que nosotros tenemos todas las soluciones para todas las empresas, para los empresarios profesionales, directivos de cualquier naturaleza, porque nosotros trabajamos a través de un método que hemos creado que llamamos Soluciones Cuánticas para Empresas y Organizaciones. Mi nombre es Pepe León y mi socia en Miami, Ariane Siboni, y yo estamos encantados de que ustedes nos llamen, nos pregunten y nos escriban a estos contactos que te aparecen ahora mismo en la pantalla y cuenten con nosotros para cualquier solución de empresa, de organización, colectivo o grupal, de cualquier naturaleza que ustedes tengan. Verán que tenemos soluciones para todo, soluciones cuánticas a empresas. Gracias.